La representación del objeto tridimensional ha sido siempre el gran reto de la pintura. Apariencia y realidad quedan confundidas hasta el punto de identificarse. Cada uno de estos objetos encierra un alma, pues son espejo de su propia identidad. Las calidades de los barros en su diferente cochura, los metales brillando en los estaños pulidos o la luz apagada de los hierros herrumbrosos, todo sufre una transformación en sus texturas según les hiere la luz. Formas y volúmenes vienen a componer en silencio una realidad que llamamos naturaleza muerta, uno de los grandes géneros de la pintura barroca. Una llama que alumbra, una calavera o un libro se suman con frecuencia a estas visiones que recuerdan lo fugaz de la vida. Frente a ella, la naturaleza ha sido pródiga en objetos de bellas formas orgánicas procedentes del mar, muy distintas en su color y textura a los fabricados por el hombre. Pero fueron los ricos frutos de la tierra los que utilizó el pintor para la composición de los bodegones, destinados a decorar los comedores de las casas y palacios del siglo XVII. La pintura española cuenta en su haber con una larga nómina de pintores que dedicaron al bodegón una atención especial. Es el caso de Sánchez Cotán y Felipe Ramírez, con sus inconfundibles cardos apoyados en el ángulo de la ventana, o de cerezo y sus naturalezas muertas aparentemente desordenadas. Entre todos ellos sobresalió el genio de Zurbarán, que hizo del bodegón un género de misteriosa simplicidad, que se mueve entre la ascética y la mística. Son bodegones pensados para la contemplación. Son obras que, partiendo de la realidad material de las cosas, elevan el pensamiento hacia lo efímero de la existencia humana. La vida y la muerte que, al paso implacable del tiempo, hacen de los objetos un mundo de vanidades, según recoge en sus lienzos Antonio Péreda. La luz es a la pintura lo que el agua a la vida. Solo si hay luz habrá pintura. La luz del día y de la noche, del sol, o la reflejada por la luna, el amanecer, el atardecer, luz natural, luz artificial, luces soñadas. Todas transforman la realidad haciéndola a la vez igual y distinta. Con sus útiles y hirviéndose del pincel como instrumento de referencia y medida, el pintor se dispone a encajar sobre el lienzo ya preparado con una imprimación cálida las figuras del recipiente de cristal con vino, la copa y la jarra de metal que tiene ante sí. Para ello, marca primero los puntos básicos, algo así como la geometría secreta de la pintura, que se harán más firmes al trazar con la ayuda de la regla de T los ejes de los tres recipientes. Sobre estas líneas, y siempre con sanguina, señala la altura de sus partes fundamentales para mejor proporcionar los tres objetos de forma individual. Pero sin perder de vista que también deben guardar la misma escala que tiene uno respecto a otro en los modelos reales que tiene delante sobre la mesa. Para ello, es importante establecer la distancia que guardan entre sí. Con unos trazos rápidos, el pintor construye y perfila los rasgos básicos que caracterizan los tres objetos, cobrando una presencia cada vez más firme y como soporte dibujado del color. La operación culmina con la aparición de la luz que obliga a proyectar las sombras propias de las vasijas. Se intuye el volumen y nace una nueva sensación de espacio. Una vez encajadas las figuras, el maestro aborda cada una de ellas por separado, haciendo avanzar la pintura hasta lo que se llama comúnmente la grisalla, es decir, el sustrato de color, con tonos opacos, que servirá de base a las veladuras, brillos y transparencias, en un proceso de pintura por capas en las que se emplean distintos pinceles, finos, gruesos o en abanico, para mejor difuminar el óleo. Este proceso se repite en la copa y en la jarra, donde se puede intuir la importancia decisiva de la grisalla en relación con la etapa más delicada de la aplicación del color. Este exige mayor arte y sutileza, pues es entonces cuando hace su presencia el carácter táctil de los objetos según su naturaleza, la luz, el color propio y el color reflejado, en fin, todo un mundo de matices que no se llevará aquí hasta el final, pues basta la muestra para ver el proceso pictórico seguido por los maestros del siglo XVII. Una de las operaciones más curiosas para quien no conoce los preliminares de la pintura es sin duda la preparación del lienzo en el taller, que comienza por recibir una o varias manos de aguacola a fin de restarle porosidad al tejido y darle un apresto que no tiene el lino en su estado natural. No sólo es la superficie del lienzo a pintar, sino que la tela sobre los bordes del bastidor también recibe el mismo tratamiento para dar mayor firmeza al tejido. Finalmente, con la imprimadera, se reparte la cola que deja visibles unas huellas desiguales. Los maestros del barroco español llamaban aparejar el lienzo a la imprimación de la tela, esto es, a la delgada capa de color neutro que servirá de asiento a la pintura propiamente dicha. El procedimiento seguido en el siglo XVII y que aquí cabe contemplar, lo describe puntualmente el pintor y tratadista Antonio Palomino. Él era partidario del aparejo a la gacha, esto es, de una mezcla conseguida a base de harina de trigo bien cernida, vertida sobre una determinada cantidad de agua cociendo hasta lograr lo que él llamaba un caldo espeso. Como si de una verdadera receta de cocina se tratase, después se le añade algo de aceite de linaza a discreción, advirtiendo Palomino que nunca se emplee aceite de comer porque es muy perjudicial a la pintura y la hace tomarse. Sin dejar nunca de remover la mezcla, se le agrega finalmente una pequeña cantidad de miel mezclando con la brocha la masa como aconsejaba el tratadista hasta que vaya trabando y tomando punto sin que le queden grullos. Con esta mezcla se dan unas manos al lienzo ayudado de la imprimadera, tendiendo la gacha, comenta Palomino, y apurándola de suerte que no quede cargada, sino que tape los poros todos del lienzo y descubra los hilos, porque lo cargado hace cascarilla y salta con el tiempo. Por último, como fondo general, se da una entonación fría o cálida, según se quiera, y que el pintor ha recogido aquí en sus dos opciones para su comparación. Con las primeras luces de la mañana, el pintor prepara en su estudio los materiales para hacer un bodegón, siguiendo los antiguos procedimientos, pero sobre una composición más libre y actual, donde mostrar la diferente textura, brillo y color de los objetos elegidos, y que previamente ha dispuesto sobre una mesa en relación con la luz que recibirá desde la ventana. Comienza el trabajo dibujando con carboncillo, en lugar de utilizar el pincel y la sanguina como se vio anteriormente. Con el carboncillo encaja y perfila con gran seguridad el recipiente con frutas, los huevos sobre la mesa y la taza con su plato. Pasa luego un trapo sacudiendo el polvo del carboncillo, para que no manche las primeras pinceladas que refuerzan el dibujo anterior, iniciando las sombras y manchando los fondos y zonas que quedarán ensombrecidas según el origen y dirección de la luz. El talento del pintor hará que con breves toques de color, comenzando por una base de amarillo, lo que hasta entonces eran inertes trazos sin contenido, comienzan a cobrar volumen durante el proceso de la grisalla. El color y la luz ayudan a distinguir ya los huevos morenos de los blancos. Análogo proceso de materialización y volumen, es decir, de nacimiento a la vida, se repite en la vasija con frutas, donde el maestro va distribuyendo el color local, bien sea el naranja, bien el amarillo de los limones, partiendo de las zonas en sombra y reservando para el final los campos en los que la luz incide con más fuerza. Todo ello representa un ejercicio de construcción que en sus distintas capas recrea los objetos desde la penumbra hacia la luz. La taza conoce el mismo camino y lo que antes fue el simple perfil de un objeto es ahora materia densa que el pintor aborda con distintos pinceles, poniendo especial cuidado en aquella parte en la que la luz cobra un protagonismo especial. De ella depende en gran medida la credibilidad de estos elementos inanimados como objetos reales, cuyo brillo artificial contrasta con el color de los claveles que se van abriendo sobre el plato. El tiempo real de la ejecución de la pintura exige muchas horas delante del caballete hasta hacerla avanzar por igual. Una vez completa la grisalla, el artista se dispone a acometer la fase más delicada si cabe, pero cuyo resultado depende de la anterior etapa. Nos referimos a la terminación de la obra, que se verá aquí de modo parcial, donde es fundamental el control de la luz y del color. El uso del tiento nos habla de esta mayor delicadeza y con su ayuda el pintor irá analizando con gran cuidado la continua relación de la luz con el color. Los objetos se comportan como espejos que reflejan la luz, pero una luz coloreada que incidirá en los demás objetos de su entorno. Así, la presencia de un nuevo color, como pueda ser el verde intenso de la hoja, alterará el clima cromático del conjunto donde desde el punto de vista lumínico nada se sustrae a este juego continuo de luz, de la sombra y del color. Los breves toques de pincel señalan los detalles más nimios de la hoja con realismo extraordinario, lo cual exige una mirada atenta del modelo para obtener todos los matices en que se descompone el verde sobre la superficie tersa de la hoja. El pintor labra o pica los limones con toques independientes y sin fundir, dejando pequeños grumos de pintura. Entre tanto, la parte baja del limón absorbe el color de la naranja y éste, a su vez, se refleja sobre la que tiene enfrente. Este es el juego de la luz. Este es el juego del color. Este es el arte de la pintura. La grisalla avanza igualmente sobre la frágil cáscara de los huevos, donde el pintor hace la sutil distinción de su color. Comienza en la sombra para dar más fuerza a los segundos planos, hasta definir en la rugosidad de su textura uno de los huevos morenos. Allí, la luz mate contrasta con el brillo que se manifiesta en el punto culminante de la luz en ese breve pero definitivo toque de blanco. El volumen de la taza se va afirmando cada vez que el pintor la toca. Es como si las manos del alfarero estuvieran en los pinceles del artista. En lugar de un punto de luz, la taza necesita una larga línea de reflejo lumínico que conservará hasta el final, contribuyendo a afirmarla, al igual que sucede en el plato, donde un rápido toque le dará ser. Otro tanto ocurre con los claveles, donde nuestro pintor, con un gesto impresionista, hace realidad el recortado pétalo de las flores. Con el adiós del pintor, los objetos vuelven al silencio inicial, recuperando aquella vida latente que sólo el gran artista sabe despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!